Bienvenidos a Revista Turca, su fuente confiable de noticias sobre tus estrellas favoritas. Hoy nos sumergiremos en un emocionante escenario protagonizado por Kerem Bursin, quien se encuentra en medio de un enigma emocional. ¿Qué estará tramando el popular actor? Descubramos juntos todos los detalles de esta intrigante historia. Hace algún tiempo Kerem Bursin adquirió un regalo muy especial para Andercel, su compañera en la exitosa serie en la que ambos participan. Sin embargo, por razones que aún no han sido reveladas, se vio en la necesidad de recuperar dicho obsequio. ¿Qué motivos podrían haber llevado a Kerem a tomar esta decisión tan drástica y secreta? Vamos a desentrañar juntos este misterio. Según informantes cercanos a la pareja televisiva, la relación entre Kerem y Ande ha generado una gran expectativa en la audiencia. La química y complicidad entre ambos en la pantalla ha sido motivo de comentarios y especulaciones entre los seguidores de la serie, quienes aguardan expectantes para saber si esta conexión trasciende más allá de los sets de grabación. Kerem Bursin, reconocido por su talento y carisma, se ha mostrado decidido a embarcarse en esta misión secreta para recuperar el regalo destinado a Andercel. ¿Qué sorpresas nos deparará este giro inesperado en su historia personal? ¿Qué consecuencias tendrá esta maniobra en la relación entre ambos actores? Las incógnitas y expectativas están en aumento. A lo largo de sus respectivas carreras, Kerem y Ande han sabido conquistar los corazones de un amplio público, no sólo por su talento actoral, sino también por la química y cercanía que reflejan en pantalla y fuera de ella. Sus seguidores los admiran y siguen con entusiasmo, esperando ser testigos de sus próximos pasos y decisiones. Con Kerem Bursin decidido a recuperar el obsequio para Ande, la intriga crece a medida que nos acercamos a descubrir cómo se desarrollará esta situación tan inesperada. ¿Logrará Kerem cumplir con su cometido y recuperar el regalo? ¿Cómo reaccionará Ande ante este gesto sorpresivo de su compañero? Las emociones están a flor de piel. Es momento de sumergirnos en este fascinante universo de las celebridades, donde las historias personales se entrelazan con las tramas de ficción y mantienen en vilo a sus seguidores. ¿Qué piensas sobre las acciones de Kerem Bursin en esta situación? ¿Crees que logrará alcanzar su objetivo y recuperar el regalo para Ande? Déjanos saber tus opiniones y especulaciones al respecto. Agradecemos tu compañía en este recorrido por el mundo de las estrellas turcas. No olvides darle me gusta a este artículo, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más noticias emocionantes sobre tus celebridades favoritas. Hasta la próxima, que la magia del entretenimiento siga iluminando tus días con sorpresas y emociones inesperadas. No te despegues de Revista Turca, tu portal de noticias sobre el mundo del espectáculo turco.